hola buenas noches hace algún tiempo subí un vídeo criticando al disque presidente que dice que gobierna este país tan mágico tan maravilloso y tan golpeado méxico y mucha gente se identificó conmigo me dijo estamos desesperados este los medicamentos para niños con cáncer la corrupción si ha habido muchos sexenios muy malos pero estos son peor que todos me decían de todo y también hubo mucha gente que me atacó incluso comunicadores que decían no como es posible muy mal algo la verdad es irresponsable lo que dijiste y eso y ahora esos mismos comunicadores de verdad se refieren al presidente de unas maneras en que si lo comparan con el vídeo que yo hice mis palabras parecen alabanzas a la madre teresa de calcuta y el típico chairo agresivo intolerante ciego como le quieran llamar ataca con una ortografía espeluznantemente surrealista y lo sostengo diciendo que pedo pinche televiso porque no dijiste nada en otros pinches gobiernos los invito a ver en mi canal de youtube garnacha channel un vídeo sobre enrique peña nieto que fue de la chingada en méxico también así es que no se trata de un partido del otro y mi vídeo se llama adiós señor presidente búsquenlo en youtube en garnacha channel con todo gusto pero quien no se dé cuenta de lo lamentable que está políticamente hablando nuestro país de verdad que está ciego o se les cayó de niño y lo pisó un caballo y lo patearon o algo está muy mal méxico y este gobierno está de la chingada con todo respeto o sin ningún respeto gracias y y y y y y